La mañana de este miércoles en la Escuela España se efectuó la presentación del Cuentacuentos Exploradores en Acción. Se trata de una creación colectiva de las carreras de nutrición y dietética y fonoidología de la Universidad de Magallanes, UMAC. Su objetivo es difundir el patrimonio cultural alimentario de la región de Magallanes en los estudiantes, relevando la importancia de los pueblos originarios y de las colonias. Nosotros tenemos alrededor de 6.000 ejemplares que fueron financiados por el gobierno regional, que ya los hemos estado entregando y vamos a continuar en distintas actividades, no solo en Punta Arenas, sino que también van a ser distribuidos en Puerto Natales, en Porvenir y también en Puerto Williams. ¿Qué es el objetivo un poco de este material? El objetivo del material es que los niños lo puedan internalizar en sus establecimientos, pero también compartir con sus familias y otorgar un espacio sano de conversación. El material educativo va en concordancia con los actuales lineamientos del gobierno de trabajar la estrategia que permita detener la aceleración del sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia 2023-2030. Este es un problema de salud que posteriormente a la pandemia ha continuado en aumento. Lo que evidenciamos es que la población, sobre todo la escolar, y que está en control en los centros de salud de nuestra región, presenta índices de obesidad y sobrepeso que son preocupantes y que están dentro de los más altos a nivel nacional. Es por eso que este esfuerzo, que además es muy importante que sea no solo desde salud, sino que se incorporen toda la comunidad. El establecimiento educacional en donde se realizó el lanzamiento se ha destacado por su compromiso en torno a acciones relacionadas al fomento de la actividad física. Es una oportunidad porque también esta actividad que se realizó de vía es parte de lo que nosotros vamos a realizar en la muestra que tenemos el 30 de agosto, que se relaciona también con el rescatar las tradiciones de diferentes países y poder mostrarlos a través de una muestra multicultural, que es parte de nuestro sello. Así que es muy importante porque nuestros estudiantes también van a ser exploradores en acción y van a investigar y van a poder presentar los platos. Yo estuve ojeando y fue muy bonito porque igual enseña a los niños a que puedan aprender su cultura. Y también tiene que ver con la alimentación. ¿Tú qué importancia le das a la alimentación? Por ejemplo, el mercado, también que yo tengo sangre chilota. Chilota, ya también, por ejemplo, la cultura celna, lo por acá, tierra del fuego y eso. Exploradores en Acción fue financiado por el Gobierno Regional de Magallanes, GORE, por aprobación del Consejo Regional, CORE.